hola amigos muy buenos días buenos días para todos cómo están casi casi para el fin de semana ya hoy sábado en serio wow como gato qué gato con ronco gato con gripe así como el gato como el chucho bueno el gato el gato el chucho va a hacer el gato entonces el día de hoy ahí sí de que muchísimas gracias ahí a la persona que pues hizo una donación a la hija de mateo sí entonces ahí sí de que gracias a ella pues se va a comprar lo que es un cangurito cangurito se llama canguro se llama pero porque él nos está pasando los los de hombres también se llaman iguales sí sí pues siempre más conocido como cargador cargador son cablete antes va a conectar a tu mejor carga bebé entró una basura en el ojo sí entonces ahí sí de que agradeciendo a nuestra amiga lucinda morales ya que pues gracias a ella se va a comprar lo que son eso es lo de la cangurera eso es lo de la cangurera y pues ya está arruinada ah si puede estrenar ahí sí que es cierto entonces ahí sí de que el día de hoy no cargamos aquí a doña Cristina ni al grupo porque se nos aproxima algo bueno ni se imagina que pero ya en breve vamos a decir y que va a pasar entonces 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 mostrarnos pues las cangureras o cargadores como se llaman pasen adelante no tenga pena sí vaya muchas gracias pasen adelante pasen adelante joven muchas gracias ponte adelante muchas gracias esto dice el beca también va ahhh mariconeras mariconeras son unas chepas pero ahí está leche para cargarlos ahhh aquí están mira ellos cuáles son para aquí ahhh si pues dónde estás si pues está ese ese como que es más para mujer este ese verdecito ah ahhh ah no pero el azul aquel mira ahhh está bien de a pinta el papá tiene que ver mira lo otro está ¿como es así? no o así no así así es lo que puede usar un hombre si yo quiero usar ah si el pobre puede cargar a su bebé o sea me lo voy a poner tú así si caes de su bebé también lo cargas lo cargas a veces la aguanta bueno bueno entonces aquí hay dos bellezas miren está este 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 es más varonil pero igual es unisex el celeste es unisex este me gusta más ve ¿te gusta? si cuál es ese azulito bueno está bien y de qué color tenía anteriormente no te acordás así también ve mentira celestito sería bueno cambiar pero celeste celeste completo de una vez ay 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 entonces sí ahora ya es negrito con celestito ya pringas de celeste está bien bonito este me gustó más ve ¿te más ya pinta Teo? está bonito está bonito está bonito ¿cuál color que tiene? que tiene aquí se va a poner su nalguita Miami ¿será? ajá ay 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 yo voy a tener vaya yo no he visto cómo se coloca en eso entonces ya muy pronto voy a experimentar eso yo también porque pues voy a comprar uno también para ah sí hay más colores para nena ah vaya pasamos no sé si nos es la campaña pues la campaña así que la campaña la señora muchísimas gracias a nuestra amiga Lucinda Morales por el regalo a mi nena ajá y eso le voy a llevar yo para que ella lo estrene es cierto entonces ese celestito está bueno para varoncita va ajá va más para varón está bueno también pero van a ser los colores de mujercita es unisex es cierto ¿cuál se va a llevar joven para echar una bolsa? ah ¿cuál se va a llevar? tu papá tu perdiste un año no lo pagaste ah Teo mira ya es tu ah para que más mira Teo mira Teo mira tú voy a llevar una mía también vos voy a llevar este voy a llevar este 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 para este es el macuin este es el macuin este es el macuin entonces aquí tenemos otra cicleta y Jairo ahí sigue que o sea que el nene de los cuantos meses está bueno que ya esté en la cangurera no sabe no sabe usted no sabe sería como de tres meses será tres meses así como mi nene tiene cuatro meses ya se puede cargar ahí entonces ¿cuatro meses tiene mi nene? ya entonces sí y como aquí mira eh aquí cuando se des aquí ve como que su camita tuviera se recuesta así en sí a veces 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 ahí para que los dos también carguen así si a veces como lo hicimos ya y Jairo con su bebé y bateo con su bebé ya sea que lo carguen por delante o se puede con esto si va si por atrás también se puede si si como tiene mochila súbase Marley es la Marley aquí papito lo intentamos con usted para ver que tal si funciona mire quiero saludar a las chicas salude ahí saluda también hola eso párate no le va a hacer nada hola chicas hola hola chicas ¿es hermanito? no su primo sobrino jefe amigos son amigos amistades amistades sinceras el color esta bien bonito especialmente para damas sí las nenas hacen más el estilo le hacen más este color más brillante y cabal así mando dos agarre bajita mejor precio si jajaja jajaja esta chulo bonitas, blusas, un maniquín vamos a ver la del gato, del chucho la de la culebra conozco me voy a amarrar ahí abajo para que quede ah, mmm, ala así ya no se le caiga no te lo pusiste bien 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 también 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 las personas que vieron a Chupito en el canal anteriormente saliste en un video así Chepito donde? con Pablo donde? con Pablo no, así ve con esto ah solo con eso andaba usaba eso antes y no se por qué le guste también con el video cuando fue a tomar la ropa a ver quién se acuerda ahí de Chepito era una verdecita pero perdió la fama y que llevaba adentro cada vez que llevaba eso? sin teléfono piedras para ver igual lo mataba si te lleven así la puedes hacer ahí también ah mira ya le encontró el modo y ahí va a ir ya mi hija suscriptoras no me molesten porque tengo una hija yo también aquí voy a echar y este Chepito cuantos hijos tiene? ni uno ahí está el novio Teo ese es el novio Teo Mateo saludalo Teo no lo ha saludado solo entraste bueno fuera que hubiera hecho mi novio jajaja que gran hombre yo por joder pasa gente le digo le enseñe el brazo le digo yo jajajaja buena idea ay eres humano tomada para que no oh 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 jajajaja ven vean y ese es el impar en mi video puta los tacones que hombrón jajaja se lo pone en el el brazo en el cuello yo me lo llevo así y me siento más segura porque me llevo así segura así vas a sacar tu brazo así como este jajajaja yo te voy a moverlo con y hola jajajaja jajajaja hola hola ay dios a la cintura le llevo ay dios a la cintura le llevo ahhh no me metes no me metes tal vez lo toniano o Uriel metete pero es lo que está así no 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 más metete más o sea que te pongas así ya tú un pie jajajaja jajajajaja jajajaja Ay dios le voy a dar un chup un poco es ma de puedes intentando resale a Omar a besarlo jajajaja jjajaja es un pan que hace ¿icy en la cabeza? jajajaja jajajaja apag uno rey a ver el hombre Hola Chepa No, que sí, no ¿Saca primero? Sí, sí Wow Chepa Tienen sus besos, tírenle un beso Entonces ya hicieron las compras Con eso se van a quedar Con eso nos vamos a quedar amigos Así que cuídense mucho y síganos viendo Muchas gracias a nuestra amiga Nos sin enamorarse